¡Lo sabía! Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo parezca, pero es una auténtica metomentodo. ¿Y bien? ¡Gracias! ¡Gracias!